La última vez que un mismo jugador pudo derrotar a Rafael Nadal en dos participaciones consecutivas del español en el ATP Tour fue hace cuatro años cuando Roger Federer lo derrotó en Indian Wells y Miami en 2017. Ahora el sudafricano Lloyd Harris, que este lunes avanzó a segunda ronda del National Bank Open present by Rogers, buscará igualar esa marca, ser capaz de vencer en torneo consecutivo al español de 35 años, a quien derrotó la semana pasada en octavo de final del City Open. El sudafricano se citó de nuevo con Nadal gracias a un contundente triunfo por 6-3, 6-2 ante el local Bryden Schnur, proveniente de la fase previa. Ahora el reciente cuarto finalista del City Open buscará respaldar la hazaña de la semana pasada, un hito que pocos han logrado ante Rafa. El último fuera del Big Four en batir a Nadal en participaciones consecutivas del español fue el argentino David Nalbandian. El rey David lo consiguió en 2007 al eliminar a Nadal en el ATP Master 1000 de Madrid y de París. Más recientemente otros jugadores se han quedado cortos en conseguir esta hazaña. Alexander Sverev, Diego Charma y Estefano Sitsipas. Este contexto sirve para dimensionar lo que sería un nuevo triunfo de Harrys, número 49 del FedEx ATP Rankin, ante la actual número 4 del mundo y campeón defensor del certamen. Los invito a dejar sus comentarios fundamentados con lógica, sentido, argumentos y respeto. Son libres también de dejar en los comentarios sugerencias respecto a nuevos temas. Para finalizar, se pide que deje este me gusta para difundir este video a la mayor cantidad de usuarios. Si puedes compartirlo en las redes sociales, se agradecerá y se invita a suscribirse para más videos. Gracias por ver el video. Gracias.